¿Qué es la hepatitis aguda y la hepatitis crónica? Bueno, como tal, la hepatitis es la elevación de las enzimas hepáticas. Las causas... la diferencia entre hepatitis aguda y hepatitis crónica es la temporalidad. La hepatitis aguda se dice que es un paciente que tiene elevación de enzimas hepáticas por menos de 6 meses y crónica cuando es mayor de 6 meses. Las principales causas son también virus, puede ser hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, sin embargo hay hepatitis E, titomegalovirus, Epstein-Barr y algunas otras causas virales que todavía están en estudio. Se dice que hay más de 300 virus que nos pueden inflamar el hígado. Como tal, cualquier infección, aunque sea una infección respiratoria, puede causar una inflamación del hígado. Sin embargo, cuando esta ya dura más de 6 meses, hay que realizar un abordaje, que el abordaje está muy sistematizado en primero descartar una infección de cualquier tipo. Después descartamos algo metabólico, que esto puede ser enfermedades un tanto poco comunes, pero que también pueden afectar el hígado, incluso enfermedades por depósito de cobre. Algunas enfermedades pueden ser sistémicas, como por ejemplo tener lupus o tener una enfermedad inflamatoria intestinal, pueden causar inflamación en el hígado. Principalmente ese es el abordaje que realizamos.